¿Qué tal compadres de Ritmo Deportivo? Estamos en el segmento más gustado en Afganistán y por supuesto aquí en los Estados Unidos Fuera de Ritmo con Gaby Espino ¡Tómala compadres! ¿Cómo están mi Gaby? Chévere, gracias por invitarme No, gracias a ti por estar con nosotros en Ritmo Deportivo Es súper especial este programa porque estás tú Pero aquí en Fuera de Ritmo vamos a hacerte preguntitas un poquito diferentes a las que te hacen siempre A ver, a ver, a ver Por ejemplo, tú haces la telenovela Más a ver el diablo ¿Tú qué prefieres? ¿Alguien que sea más parecido? O sea, que aparente es bueno por dentro pero que es más malo, tú sabes, por fuera o al revés, alguien que es malo pero que por dentro es bueno Es una mezcla, un poquito de ángel y un poquito de diablo, ¿no? Exacto, mita y mita Porque a veces se antoja tener a alguien bueno pero que también de repente se porte mal Exacto, que tenga su sal y pimienta por ahí Eso es lo que yo iba a decir Yo lo tenía pensado, ¿cómo no se me ocurrió? Comadre, otra cosa que te quería preguntar Sabemos que a ti te gustaría ser, además de actriz otra profesión como que algo con los animales, ¿sí o no? Sí, yo quise ser veterinaria pero aquí estoy ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desvió por eso? No sé, yo todavía no lo entiendo O sea, yo de repente me vi aquí haciendo telenovelas y olvídate Los animales no, no tuve tiempo Y hoy en día es la mejor actriz de Telemundo Según Telemundo.com, compadre, yo no lo miento Bueno, ¿cuál es tu animal favorito? Los perros Los perros Amo los perros ¿Cuántos perritos? Dos ¿Dos? ¿Qué razas? Pudel ¿Dos? No, se los presto al mío que es Panchito un English Bulldog para que juegue con ellos Literalmente No, mentira Comadre, y otra cosa que te haría preguntar aquí en Ritmo Deportivo que nos llegan toneladas de e-mails con estas preguntas ¿Cuál es la música que más le gusta a Gaby Espino? Porque aquí en Ritmo Deportivo tenemos las cosas extremas A mí me gusta todo tipo de música Lo que venga, merengue, redditón, salsa, balada, jazz lo que quieras Lo que sea Depende del estado de ánimo que esté pues escucho lo que sea Porque como venezolana de repente tienes el ritmo en la sangre Claro, me gusta, me gusta No, no es que baile así Ah, pero me gusta Oye, comadre Bueno, ya hablando un poquito de otras cosas más serias ¿Qué prefieres? ¿A un hombre así guapo, ganar que se llame Karim o un hombre más fornido más buena onda que se apellide Mendiburu? A los dos A los dos Ay, compadre Mucho gusto Yo soy Karim Mendiburu No es cierto, comadre Es un chistorete Gaby, la verdad es que yo sé que ha disfrutado todo el público de la novela Masa del Diablo Pero un proyectillo que puedas adelantar para toda la gente Mira, por ahora voy a descansar y en unos meses comienzo el proyecto otra vez con la empresa y ahí esperando a ver qué Perfecto Entonces mientras descansas la vamos a poder ver más aquí en Ritmo Deportivo porque esta historia la voy a repetir 55 veces para que el público te pueda ver Claro que sí ¿No hay bronca? Sí Compadres, esto fue fuera de Ritmo aquí con Gaby Espino Seguimos con más del programa Chido de los Domingos Ritmo Deportivo Vámonos Gracias Gaby Chido de los Domingos Chido de los Domingos